¿Qué es eso? ¿Sería no, bro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué hacía? ¿Cómo están? ¿Qué hacía aquí? ¿no me parece que viene? Yo creo que está llegando Oh, ¿y está ahí? Ya está ahí, ¿verdad? Yo creo que está ahí Yo dije que está ahí, ¿verdad?